Hola, y bienvenido a este tutorial sobre cómo crear una lista de reproducción en el programa de automatización de radio. Para ello, debes tener pistas ya cargadas en tu cuenta. Empecemos. En el menú lateral, haz clic en Playlists. Pulsa en New para crear una nueva playlist y dale un nombre y una breve descripción. Si quieres que tu playlist sea aleatoria, pulsa en Shuffle. Busca los tracks en el menú lateral y arrastralos al playlist. Finalmente, pulsa en Save. ¡Y listo! Ya has creado tu primera playlist. Recuerda revisar nuestros otros tutoriales para obtener más información y consejos. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.